Nos despedimos, no sin antes felicitar a nuestro presidente Ramón Sosamontes, presidente de SIGA Televisión, recientemente fue su cumpleaños. Amigo Ramón Sosamontes, muchas felicidades, que cumplas muchos años más, por supuesto con tu hermosa familia, con mucho trabajo, con mucho dinero, amor y muchas bendiciones. Desde aquí un gran saludo de toda la producción de Mi Tutiendo con Sasha, para ti amigo Ramón Sosamontes.